Me encuentro en esa posición que posa mi alrededor Sin bien estar entusiasmado y todos a la vez y cuento Aquí estoy El disco tiene una cosa que... Y con lo electrónico solucionan una cosa espacial en el ritmo que es distinto Encima nos dejan festejar y se asustan Porque al mismo poder tiene esa reacción tan mala Eso Y con lo electrónico solucionan una cosa espacial en el ritmo que es distinto Gracias por ver el video.